Bienvenidos al curso de contabilidad general de la Universidad Rafael Andívar. Mi nombre es Zulia Eugenia Monzón Lorenzana y soy contador público y auditor. Durante el desarrollo de este curso, ustedes podrán ampliar sus conocimientos adquiridos en Propedéutico de Contabilidad. Podrán analizar, interpretar y registrar contablemente las distintas actividades que realiza una empresa individual durante la comercialización de bienes. Al finalizar el curso, ustedes podrán interpretar la información que se presenta en los estados financieros para poder realizar una correcta toma de decisiones. Les deseo muchos éxitos en las siguientes semanas de aprendizaje durante el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!